Claro, pero la Corina fue la que le dijo a Choca que no se quiere irse, porque Choca le dijo que se vaya a la droga. Es cierto, es cierto Choca. Es cierto, Corina. No. No te voy a contemplar la Corina para que ella no se quiera salir de la casa. Yo estaba acostado en la cama. Ajá, estaba acostado en Choca. Ah, pero ¿sabes que me fui a acostar a la par ahí para ver el teléfono? No, el teléfono estaba cargando. Uno está bravo como una persona. Está bravo, está bravo. Va, pero al final de cuentas Choca, entonces que lo va a dejar así por la paz, tomó. Si en caso de que sea cierto, ya dicen de que no, vamos a dejarlo de que no. Lo va a dejar así como que ahí que quede, o sea, no pasó y pues sigue en su vida normal. ¿O qué vas a hacer? Sabes que voy a hacer. Ese es el detalle porque hay que aclararlo una vez, porque si no, por ejemplo, vas a decir, vos de aquí sí, vamos a dejarlo, tomó, se besó, se besó y ya. Pero tal vez al rato le vas a reclamar voz a la Corina y van a empezar a pelear, ¿verdad? O algo así. Pero ya ves, Brian, por eso no andé socando. Mentiras, hombre. Si yo eso fuera cierto para caerse con la trompa, acá ya está armando. No, no. Es que parece mujer que todos andan ahí hablando. No, era que dije a la Corina que voy a volver a abrir un pedazo de papel, se lo voy a entregar. Hay que se quede con él. ¿Pero por qué? Si está Brian, si abrácelo. ¿Qué poche? Quédate con la Corina y quédate con la amiga. A la mitad cada uno, mejor que no peleen. Ay, Brian, ¿para qué voy a querer un hombre así? Me engañé con mi propia amiga mucho más en Skype, ¿sabes quién? Oiga, pues sigue la... Sí, esas son mentiras. Usted sabe que lo que lo dice, uno lo está haciendo, y el que uno no lo hace, uno no lo está haciendo. Ah, o sea que la Sara engaña la Corina con Choca, entonces eso es lo que quieran entender, porque dice que el que lo dice no lo está haciendo y el que no lo es porque si lo está haciendo. Para que no le peleen a todo mejor, me voy a arreglar el tronco de la Corina y aquí a la punta, ¿ves? Agarrate a los dos. No debe de que Choca lo va a dejar por la paz, entonces, pero como él dijo también que él quiere a su hermano, que se vaya también, nos voy a envolver y se lo hubiera a su hermana ahí, que se quede bien. Pero y como está eso Choca, ahorita vamos con vos, de que tan cierto es de que vos andabas con otra ya en Santa, ve. Va, yo no andaba con nadie. Así le dijeron a la corona que abrazado estabas, ve. Que puta ahí, no seas mentiroso Choca, porque te voy, voy a ir a Santa, te voy a llevar y te voy a enseñar la mujer. Me enseñaron la pues. Vaya, te lo voy a enseñar y yo voy a ir a hablar con ella. Ahí vas a ver, esa es conocida, a mí me pena si me vergüella, pero ella es conocida, mía, la que andabas vos. Vos estás abrazado ahí, ahí sí mirá, calladito. Pero que uno lo haga, ahí no te va a gustar. ¿Y cuándo años tiene la otra? Yo no le puedo preguntar. No, es que él no andaba ahí en ese momento, no andaba él ahí, no andaba. Cuando vos tenías a la mujer hasta así de abrazado. Pues como tenía su billetón aquí en bolsa, ahí sí está abrazado. Pero cuando ella tenía niñuelta, a la mierda. Meculina abrazaba a tu Brian. La barrieta está patrona, le decía al Brian. La barrieta está patrona, le decía yo. De lo que le dé que ella, ella le da. Pero que le iba a decir yo, este, Corina y la otra. Como cosa y vos. Por allá, mira. Me gusta más a la mierda vos. Pero Corina, ¿cuántos años tiene la otra muchacha? La otra, la con la que está el Choca estaba abrazado. Y ella es más vieja que yo tú, David. O sea que al Choca le gustan mayores. Es solo lo que él anda buscando. Sí, ella tiene ya como cuatro niños también. Cuatro niños, no tiene nada. Como niña, no seas mentirosa vos. No me conoces vos. La conozco, Choca, la conozco. Pero que, ¿qué le debe decir yo? O sea que es más grande que usted, que usted sea que tiene más de 30 años esa mujer, pues prácticamente. Ella tiene más de 30 años. Sí, puede ser porque dice que es más grande que usted y usted tiene 30 años. Yo tengo 30 años, ella tiene como 30 y algo más. Sí, pues. O sea que a Choca solo le gusta. Pero para él no le importa la edad mucha. Si Choca se enamora de alguien más vieja, todo el mundo lo que importa es que uno se quiera. ¿Y que el ñaca ñaca o qué? Pues sí. Pues sí, se lo hará. No, pues sí, realmente así está el detalle. Bueno, el Brian. Voy a meter la ropa, la colina de la casa, y te la entregué por cámina. Pues sí, se lo hará. ¿No, ayer no dijiste, quiero a Brian, mojito, pues? No, yo no lo quiero. A vos, voy a dejar la ropa allá en Santa. Mira, voy a ir ahí donde está la mujer sentada con su canita cruzada. Así, mira. Le voy a decir, mira, aquí está la ropa de Choca. Hasta en un morral se lo voy a ver. Aquí está la ropa de Choca. Los días agárreselo, lo voy a decir yo. O sea, a ver si ella te va a aceptar. Como ella, ve, solo con canita cruzada y su faldita. Hasta que vea lo que a vos te gusta. Ah, o sea, que ella trabaja. Ella trabaja en bar. Ah, para la cara. Es lo que le gusta Choca, pero como uno, como él mira que yo no me pongo falditas hasta aquí, ni ando enseñando el calzón, pero es que él no está conforme conmigo. Cambio como la otra así, todo el calzón enseña ahí. Por eso que él hay más, se queda solo por el calzón que le enseña. Es cierto, Choca. Choca. Mira, 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 que es Poro se ríe. Por eso otra vez que puta inventar. Poro se ríe, porque es verdad que le estoy diciendo. Yo que por eso si te dejó todo en paz, ¿qué dijaste? Yo digo que sí, o sea, pero ya ves todo en paz, como si es cierto. No, a ver, eso no es cierto. Pues sí, sí, esa es la verdad. Sí, es cierto. Yo sí, yo sí ya no voy a seguir con Bray. ¿Ya no? Ya no. No, hombre, está bien. Qué pocho. ¿Vos qué pensás que te vas a perder? Sí, esas son puras casacas tuyas también. ¿No te mire con mis propias abajas? No, iba a reírse. Sí, esas son mentiras. Puras paja de ellas. ¿Y cómo me voy a inventar babosadas? Yo le dije la cuna que me voy a cachar la cuñada de Michael. Vaya, está bueno, Chocca, lo puedes hacer, lo puedes hacer. A mí me vale, yo puedo trabajar, tengo mis manos ahí para salir adelante. Corta caña. Vaya, voy a ir. Para que mantenga a Brian. Sí. Lo mantienen entre las dos. Qué pucha, chico. O sea, que vos con las dos hermanas querés, Brian. Ojo. Ve, y no estás diciendo, vos estás diciendo, Brian. Yo, 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 yo. Vaya, no me des, pero vos mismo paga tu labor, ropa y tu comida, vaya, paga, lo, vos pensás que fácil es pagar lavado. Cobran bastante, da la vaca, de 50 dietas no te bajan un baño, un bañito, y no, un bañito pequeño. Y sus pantalones están orinados, que lo dejan, no va a pensar que la gente iban a hueler sus pantalones, todo mío, los boxers, todos estilando a miados. Solo yo soy la que te lavo los boxers, todo estilando a miados ahí, que como lleven. ¿Te orinados, chocca? No. No seas mentiroso, chocca, pero otra vez tenía a Brian una chamarra que estaba limpia, estilando a miados, ahí afuera lo saqué. Miramos como que vieron, si ellos corren, tajos, tajos. Y el boxers, cuando yo lo levanté, estilaba al boxers, vino él a la cara, me lo tiró. Vine se lo tiré también, porque estilando estaba de miedo ahí, me lo tiran, sí. Se le está chupado, se le está chupado. Va, pero entonces, Sarita, ¿qué va a hacer usted? Prácticamente ya no perdona al Brian. Ya no, ya me lo hizo una vez, y ahora otra vez, no, hay que se quede él, que siga su camino. Yo sí ya no le doy oportunidad. Ya no, ah. Para el rato le invito un par de corotas para que me dé la oportunidad y vas a ver. Ah, ya vi esa, o sea, que borracha, le dijo ya, miren. Ya vio. Y usted todavía quería darle su tesorito al Brian, miren. ¿O ya se lo dio? No, todavía no. ¿Todavía no se lo dio? Ya. ¿Entonces Brian dice que sí? Brian bien hablador. ¿Cómo es Brian? Brian, que mentira. Ya vio como Michael lo ha inventado, no, o sea. No, no, mentira, eso sí yo me lo acabo de inventar, pero la verdad que no le ha dado el tesorito a Brian, entonces. No, porque, mire, voy a estar a punto de darle la oportunidad para que nosotros tengamos una relación. Pero él fue. Estaba a punto de darle el tesoro. No, pues, así vivir juntos, pues, pero, no, él fue que, que como dijo la Cona, que fue que yo le destruí su familia, no fue así. Sí, pues, ahí sí, yo sí no lo perdono a Brian, que él siga adelante, pues, que se quede con la Corina. O sea, que la Corina dice que usted le destruyó su familia a ella. Sí, así dice. Pero, y no todavía sigue con el Choca, pues. Pues, sí, así dice. Pues, sí, no, ahí no le destruyó nada, yo creo que ahí más los uniones. Sí, porque como dice que él se va a ir, tomo ahorita de eso que está diciendo la Sara, yo sé que ahorita no vamos a vivir bien, que solo alegando. Pero, por eso, no quiero vivir bien tampoco, es mejor que se vaya o me voy yo, cualquiera de los dos. La cosa es que estemos aparte, solito, cualquiera de ellos, o sea, yo. Yo así no voy a estar viviendo tampoco ella con Choca. Así como la Corina dice que me destruyó, igual que a mí, porque yo tampoco, a Brian, que mire que se quede con la Corina, yo tampoco ya no voy a seguir con él. Hombre, Sarita. ¿Ya ves lo que provocaste, Brian? Sí, chico. ¿Ya ves, Brian, lo que provocaste? Ah, ahorita está ahí, al ratito ya está contenta otra vez. Ah, sí, pues, ese día que me estabas ahí ofreciendo agua y golosinas, te lo recibí. Yo no sé mucho a lo que se ve, que si quieren, tienen que enojar solo para el video fuera de cámara, ya tienen que andar como que si nada. No les digo que se besen, va, pero eso ya es cuestión de ustedes. Pero ya fuera el video, ya tienen que andar contento aquí en cámara, ustedes tienen que alegar y todo, tienen que enojar ya después de cuando apago la cámara, les tienen que bajar el mosh, porque mala onda, pero ya ves, Brian, lo que provocaste, ya ves, todo lo que provocaste vos, destruiste un hogar, entonces solo falta que me echen la culpa a mí. Que por tu culpa, Michael, por tu culpa. No, Brian, usted también se dio a la Sara también. Culpa mía no es, ya pasa que yo lo mandé a tocar, pues, Brian tiene la culpa, el Brian hasta patrona decía porque quería ir, pues. Digo, usted dice que lo miró, pero eso es mentira, la Sara se lo dijo a él, pero es que él también está ayudando a la Sara también, sí. No, ese día yo se lo dije al Brian, Brian, acórdate, ese día yo te lo dije también, Brian, acórdate, ese día que vos veniste, porque el otro día no veniste, acórdate, cuando grabamos el video, cuando se apagó la cámara, te lo dije, Brian. Pero bueno, de todas formas, yo no sé mucho, entonces yo voy a pasar a retirarme, muchísimas gracias por todo y si nos vemos hasta la próxima.